Música Vamos a... tenemos un par de invitadas que nos van a venir a platicar, bueno, que nos van a informar, a enterar e invitar sobre un cortometraje que anda haciendo la ronda por ahí, ya está hecho, ya lo están exhibiendo y vamos a platicar con ellos de qué se trata, cómo lo hicieron, cuánto tiempo se tardó, cómo consiguió el dinero si vendieron un riñón o alguna cosa así, sobre el cortometraje Lentes Rosas y para hablar de ello nos acompañan Suzette González, bienvenida a Guachapori, Suzette Hola, muchas gracias y Amelia Obregón, que ya nos conocemos desde hace algún rato Amelia, bienvenida a Guachapori Muchísimas gracias Te toca estar de aquel lado ahora, te toca estar del otro lado del micrófono, así que... Sí, es curioso, es extraño, pero muy padre Muy bien Gracias Oigan chicas, a ver ¿De dónde la idea de hacer un corto? Bueno, ¿de dónde la idea de hacer cine? Corto, largo, lo que sea ¿De dónde la idea de hacer cine? Y es una pregunta que se le ha hecho a otros cineastas que hemos tenido aquí Porque de repente parece que es como un... es una apuesta muy complicada, pues, ¿no? O sea, digo, no porque no se puede hacer, pero como que en nuestro entorno, con los recursos que hay, con todo el tema Como que realmente sí es meterte en un berenjenal gratis, pues, ¿no? Entonces, ¿de dónde la idea, la necesidad, porque esto se hace por necesidad, como todas las artes, de hacer cine? Tú primero Porque mi respuesta se liga mucho a ti Está bien Pues, pues, yo creo que el arte de querer contar historias lo tiene cualquiera, ¿no? Cualquiera que se acerca a las artes desde cualquier disciplina, el teatro, la danza Este... simplemente No es fácil para ninguna disciplina en particular Porque los fondos escasean y más En el caso del cine es la cantidad de gente que está involucrada Porque no es lo mismo hacer una obra o hacer una canción O componer una banda Que una película que ocupas más de 15 personas Ocupas más de 20, ocupas más de 30, ¿no? Entonces, la apuesta es eso, por la comunidad Pero cuando naces con la inquietud Cuando la desarrollas, el gusto por el cine, así Y te das cuenta que aquí hay una comunidad Porque la hay O sea, es una comunidad que tiene más de 15 años O sea, una comunidad Que empezó cuando no había redes sociales Cuando no había las cosas que tenemos ahora Entonces, ya cuando la conoces Siento yo que es inevitable querer formar parte de ella, ¿no? O sea, yo empecé... No lo puedes evitar, pues Es que es imposible Te pica el gusanito, pues Es que yo empecé como comunicóloga y publicista Hacía comerciales Hacía spots para redes sociales Y el video siempre me gustó Como cualquier cosa Como contar historias, como todo esto Entonces, por andar grabando diplomados Y cursos de iluminación De composición fotográfica y así Ay, ella es como yo Siempre metió en un curso Sí, sí, sí Siempre, siempre De masterclass en masterclass Enfocada en mi trabajo, ¿no? En la publicidad Así empecé yo Este... A partir de ahí me di cuenta Que había una comunidad de gente haciendo cine Este... Aquí en Sonora La productora Hola Fields La productora Jacalito Fields Que hay... Hay varias Este... Cuando los conocí Y conocí a esta gente Que tiene muchos años labrando en desierto Este... Que se la ha rifado Con demasiados pocos recursos Pues dije Esta apuesta está muy interesante Me encanta cómo mezclan todo O sea, porque Ahí está el teatro Está el danza Está la escritura Sí, claro Todas las disciplinas Ahí están, pues Entonces Ya cuando los conocí Para mí fue inevitable Querer formar parte de la comunidad Yo tengo que estar ahí En la mesa cool En la mesa cool Lo cual está perfecto Y la comunidad fue muy abierta O sea, verdaderamente Tuve mucha suerte Que los cineastros de aquí Siempre quieren... No, no, no No me mates la pregunta Te iba a pedir O sea, te iba a decir Ahorita Un mitote jugoso así De... Ahorita Ah, es que El Jaime Villa Me quiso hacer una trastada O sea, Jaime estuvo aquí Hace un par de semanas Así que un saludo al Jaime Saludo Por eso lo uso Pero sí Quería ese detalle jugoso Que la gente quiere ver No, no es cierto Pues una buena anécdota Que tengo yo Es que cuando agarré Un cursito de iluminación Que agarré con Daniel Guillén De Walla Fields Ok Este... En cuanto acabó el curso Yo fui y me acerqué Y le dije Oye, me encanta esto Este... Me encanta Quiero ser gaffer Le dije Y la que aventada Luego, luego Ajá O productora O sea, ambiciosa Ella... O sea, ella va por todo Explica a poquitos rasgos Que es un gaffer Para la gente que no Ah, ok Un gaffer es el que ayuda Con la tramoya La iluminación El técnico Todo eso, ¿no? Y el productor es el que La logística El cortometraje El cómo montarlo El cómo Trabajar con la gente Etcétera, ¿no? Entonces yo llegué Se lo dije Una noche En cuanto acabó el curso Y me dijo Ven al día siguiente Eso es todo Sí, o sea Él me dijo Ven aquí chamba Así Sí Y me fue jalando Y lo mejor es que Vas a trabajar Gratis De eso no hablamos ¿No? Pero así, o sea Igual Denise Denise Este... Hurón También me jaló Y así varios Entonces realmente A quien tenga la inquietud Si te acercas Si hay puertos abiertos Pues No es fácil Eso sí hay que decirlo No, nada Nada No, nada Definitivamente es complicado Oye, una pregunta Están las compañías ¿No? Sí Los jacalitos Los tuercos Los olas Todo Esta gran comunidad Un saludo a todos ellos Porque en realidad Fletársela Haciendo lo que hacen Aquí La verdad Es muy difícil Es de quitarse el sombrero Y a ver Y hacerlo por tanto tiempo De una manera tan constante Sí Ajá ¿De dónde es? Bueno, ya Esa necesidad de ese cine Me gusta la comunidad Todo el tema ¿Cómo llegamos a la historia De Lentes Rosas? Bueno, pues Para empezar Yo soy directora Y soy la guionista Yo escribí Lentes Rosas Haz de cuenta Hay una convocatoria Que se llama Nárralo en primera persona Que saca IMSCINE Todos los Marzos Por el 8M Yo inicialmente Hice el primer tratamiento De este guion de Lentes Rosas Para esa convocatoria No quedé Pero esa convocatoria Era de guion Sí, era de guion Era de puro guion O sea, se trataba de contar Una historia Desde tu perspectiva O sea, en primera voz En voz en off Pues alguna situación De violencia Que has sufrido como mujer Yo participo No quedé Fue en 2019 Pero mi profesor Porque yo tomaba Un curso de guion Con Carlos Salvaguante Un saludo al profe Carlos Guionista sonorense Y escritor Y me dijo Oye, ¿sabes qué? Pues no quedaste Pero trabaja El guion Trabájalo más Sigue trabajando Sigue trabajando En guion se llama Hacer tratamientos O sea, mientras más tratamientos Tenga tu guion Mejor trabajado está Entonces De 2019 A 2021 Tuvo 7 tratamientos El guion O sea, la primera versión De Lentes Rosas No se parece en nada Generalmente Al resultado final Exactamente Y también Buscaste ayuda con psicólogos Me acuerdo Sí, exactamente De hecho Yo tengo amigos Amigas psicólogas Tengo amigas Que han pasado Por situaciones de violencia Cambié muchas veces Este Muchos aspectos El final Que esto Que lo otro Porque me decían Oye, con este final Puede darse a entender Que estás revictimizando O puede darse a entender Que estás dando un mensaje Desesperanzador O sea Ahí lo estuve trabajando Me estuve asesorando Muy, muy bien Hasta que ya La versión que quedó Me gustó mucho Yo estoy en un taller De escritores O sea Mi guión Yo se lo pasaba A otros escritores A otros guionistas No se lo voy a pasar A mi mamá Que mi mamá Ay, mijita Qué hermoso Te quedó No, o sea A gente que me dice Sabes qué Esta página No tiene sentido Con lo que dijiste En esta otra página Tienes que corregirlo Y así Entonces Contestando un poquito La pregunta anterior Y perdón Me voy a ir como gorda En tobogán hablando Discúlpenme Pues Su sed Fue la que me jaló Al cine O sea Su sed Es de mis mejores amigas Desde la carrera Se fue un tiempo A estudiar a Puebla Y regresó por ahí Nos fuimos a conectar Como por finales De 2020 Casi 2021 Este No podían No podían Estábamos en pandemia ¿Cómo que se conectaron? A ver A ver Secretaría de Salud Luego, luego Entonces Me voy a poner muy personal En 2021 Fallece mi papá Y yo me pongo muy O sea Me puse muy mal Muy triste Su sed Pues me apoya Se queda conmigo Y pues me trata De sacar de mi casa Porque pues yo estaba Muy triste O sea Yo desde siempre he sido O sea Me gusta escribir Pero escribía para mí O sea Nunca publicaba Ni nada Entonces yo me acuerdo Muy bien Que un día Su sed Estaba trabajando En una carpeta De producción De un cortometraje Que estaba produciendo Ella Que se llama Elena Ya luego te traemos A la escritora Para que hable de Elena Y yo viendo Pues o sea Me sacó Me dijo Oye acompáñame Nada más Para que estés Afuera de tu casa Para que te despejes Y yo pues me asomo Y digo Oye ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Y me dice Ah es una carpeta De producción Haciendo un cortometraje Y yo A ver cómo Y ya me empieza Su sed A explicar el ABC EFG Y todo del cine Ah o sea Que la su sed Es la buena De la carpeta Que para ustedes Es que es productora Para quienes no saben La carpeta Una buena carpeta Hace que tu película Se haga O bueno Te acerca A que tu película Se haga Te falta el tema Del recurso Pero Si haces una mala carpeta Que por carpeta Es básicamente Como el manual De operación De la película En todos los aspectos El creativo El económico El plan de trabajo Absolutamente todo Imagínense Hacer la planeación De un trabajo ¿De cuánto les tocó ¿Cuánto se tardaron Con el corto? Ah pues mira De carpeta Fueron dos meses De la preparación Fueron cuatro Del rodaje Fueron cuatro días Y de la post Fueron dos meses De todo este tiempo Y tenerlo Listo En la carpeta Así Casi casi El segundo No el minuto a minuto El segundo a segundo Porque en el cine Todos los segundos Cuestan Y cuestan Mucho Muchísimo Y la verdad Es O sea Mis respetos Mis respetos O sea Ser una buena carpeta Es Sí Hay Hay quienes viven de eso Yo me sorprendí Por todo lo que estaba Haciendo su set De que lo estaba Alternando con su trabajo Porque algo que quiero aclarar Nosotras tenemos empleos Pues como cualquier otra persona No vivimos de esto Entonces Imagínate dedicarte al cine Y también tener que cuidar Pues el trabajo que tienes En ese momento O sea Es seguir cumpliendo Entonces pues yo me acuerdo Que Que en ese entonces Pues ella me acerca al cine Me empiezo a enamorar del cine Me empiezo a A dejar un poquito de lado Bueno No dejar de lado el tema De mi papá O sea Simplemente Eso va contigo siempre La terapia ocupacional O sea Ocupar mi cabeza O sea De que Ay acompáñame a buscar Este patrocinios Acompáñame a buscar tal cosa O acompáñame a hacer esto Y así pues me empiezo Como que De manera muy indirecta Involucrarme en Elena O sea Y enseñarle Y enseñarme O sea Yo no estoy Su set es la productora Por favor O sea Entonces Retomando lo que dijiste ahorita De la idea de Lentes Rosas Hay un episodio De una serie Que a mí me gusta mucho Que se llama Boya Horseman Y había una frase Que un personaje dijo Que decía Que cuando ves el mundo Color rosa Las banderas rojas Solo son banderas Entonces Ahí Ahí se me ocurrió Y dije ¿Qué pasaría Si una persona Viera todo el tiempo El mundo rosa Y que no pudiera ver Esas banderas rojas? Entonces De ahí surgió La idea De Lentes Rosas Y en 2021 El Instituto Sonorense de Cultura Saca una convocatoria Que se llama ¿Qué pasó? Un poquito antes De eso Sí quería como Tar un poquito El contexto De que Cuando empezamos A trabajar Yo y las chicas Que conozco Que trabajaron En Lentes Rosas Éramos asistentes ¿No? Asistentes De otras producciones Más grandes De otros equipos ¿No? Cuando llega Esta pandemia Nos quedamos Sin chamba Porque pues Claro Todo el mundo En su casa Por su caso Todo el mundo Se canceló Todo el mundo Se redujeron Los cruz También después O sea Ya no ocupaban A los asistentes Vaya Entonces Nos quedamos Sin chamba Y una amiga mía Que es Susana El Toro Que es la que grabó Lentes Rosas La directora De fotografía Me dice Es que si no nos buscan Hay que darnos Nuestra propia chamba Hay que hacernos Los cortos Y ahí empezamos Ella y yo Y ocho otras amigas A hacer Equipos de mujeres Liderados Principalmente por nosotras Y hacer cortometrajes Primero hicimos Elena Que fue otro Y después llegó Lentes Rosas Y de que trata Lentes Rosas Bueno Lentes Rosas Se trata de una chica Que se llama Laura Que un día Su enamorado Sergio Le regala Pues válgame Unos lentes rosas Ella se los pone Pero unos lentes Donde el aro Es lo rosa O el vidrio Todo O sea El aro Es de forma en corazón Y las lentillas Serán color rosas Ella se los pone Y el mundo le cambia O sea Se pone Se ve más colorido Más bonito De pronto Ve a Sergio Y lo ve como El hombre más perfecto O sea Cae completamente Rendida al sentimiento Que ella tenía Se entrega completamente Al amor Y tiene una relación Que a los ojos De ella Es bonito Pero como Tiene estos lentes rosas Ella no puede notar Ciertas cosas Que están pasando En su relación Que son banderas rojas Que no están bien O sea Obviamente En algún punto Ella se va a cuestionar Varias cosas Pero Tanto no se quiere No se quiere quitar Los lentes rosas Como también pues Está evaluando Todo lo que le está pasando Para no hacer más spoilers La verdad es que Uno A ¿Cómo ponerlo? A A lo bonito A estar en un En un espacio Donde todo es bonito Donde todo es placentero Donde La menor muere Y se dice Sí pero Ve todo esto O sea Sí exactamente Entonces Algo Algo también Me dijeron Una psicóloga Cuando estaba haciendo el guión Es que me dijo La mujer No se va A la primera O sea Ahí está Estamos rompiendo el mito De que Cuando le preguntan ¿Y por qué no se fue a la primera? No porque Algo que me dijo una doctora Es Es que a la mujer Se le adoctrina Para no irse Para salvar Para cuidar También Está esta cuestión social De que si terminan contigo Si te divorcias Si te separas La que fracasó Eres tú Entonces Ok Entonces obviamente Mucho de eso Hay mucho contexto de eso En el cortometraje Entonces me dijeron Es que Obviamente Ella no se va a querer ir Si ve el mundo rosa Si ve como tú dices Ahorita Caloma Si lo ve todo rosa Si lo ve todo bonito Si está enamorada Si está diciendo Bueno es que Tal vez es así Pero también es así O sea Pues obviamente Todo eso se refleja En el cortometraje Oye Dime Dime Susana Yo creo que algo padre Que tiene el cortometraje Es que Juega mucho Con las microagresiones O sea No es particularmente Violento No intentamos Revictimizar a nadie Pues o sea Es Estas pequeñas ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo logras tú Desde Desde el guión Desde las intenciones Del guión Desde Los planteamientos De los diálogos De las escenas De la sugerencia De encuadres ¿Cómo le haces Para no Revictimizar Considerando Que No somos Expertos En el tema Porque Al final de cuentas Es que Pero según yo No Entonces ¿Cómo quitas El elemento Del según yo No De una ecuación De este tipo Pues Yo creo que Yo respondo Desde lo audiovisual Y tú desde lo narrativo Sí, claro Desde lo audiovisual Hay pautas En el lenguaje Cinematográfico Para no Objetivizar a la mujer Para no convertirla En objeto Por ejemplo Recortarla Reducirla A sus aspectos físicos Por ejemplo O reducirla A la violencia Neta Y que no tiene Trasfondo O sea Violencia innecesaria Este O que los diálogos En particular Estén orientados A regodearla En el dramatismo No Este Hay aspectos Que se evitan Para que la historia Sea funcional En cuanto A lo que Ves Y lo que Escuchas No darle Vueltas A No darle Vueltas innecesarias Al problema Sino Representarlo De la manera Más natural Y orgánica Posible Sí Aparte Bueno Desde lo narrativo Yo me fui Más a la información Y a la asesoría A tratar A la empatía Sobre todo A no A no A no contar Una historia Sobre la violencia En pareja Como ya se había contado De que parece spot Todo gris Y oscuro Donde lo único Que vemos Es a la A la protagonista Llorar Con los moretones Y decir Pero él me ama Pero él me ama O sea Como dijo Suced Lo quisimos abordar Desde las microagresiones O sea La pre-violencia Al final O sea Esas cosas Que pensamos Que no se pueden Convertir En violencia En violencia Física Y que puede Llegar a escalar O incluso Que es Un tipo De violencia Emocional O económica O sea Psicológica El aislamiento El aislamiento O sea Como la va aislando Desde su Entorno familiar Hasta su entorno social Para que haya Una dependencia Completa De la pareja Sí Exactamente Oigan Y Bueno Se hace El corto Bueno ¿Qué tanto Batallaron? Que yo Que la respuesta Por supuesto La veo De aquí a la luna Y de regreso Pero Pero creo que Es bueno platicarlo Si quieres ¿Qué tanto Batallaron Con el fondeo? Con los permisos Bueno Déjame decir algo Yo Yo creo que Uno de los retos Más importantes Del cortometraje Es que Era Era el segundo Que hacíamos Independientes Entonces Estábamos muy ilusionadas Y muy optimistas ¿A qué te refieres Con independiente? Lo que pasa es que No lo hacíamos Trabajando para otras Producciones más experimentadas Lo hacíamos Las chicas Completamente solas Completamente solas ¿Lo hicieron puras chicas? No, no, no Las que tomamos Decisiones sí Ok La directora de fotografía Amelia directora Productora yo Este Pero sí fue como El primero que hicimos Como independiente No con la casa productora Arribas O supervisando Nosotras Nosotras Completamente Funcionar Este Era un cortometraje Con muchas locaciones Verdaderamente muchas O sea ¿Qué regreso? Es poco Es más gasto Es más transporte Ya te pedí perdón Teníamos muchas locaciones Ya aprendí la lección Y no eran cualquier locación Ah, porque claro No, porque como el cortometraje Es muy colorido Es muy lindo O sea, tú lo ves Que es un caramelo El cortometraje Es súper bonito Así visualmente Es la idea Entonces buscamos locaciones Que fueran como Recórcholis Que está llena de juegos Como Amorcito Corazón Que estaba muy colorido Que esos lugares Ya no existen No existen No, Rosaya Café Que era un restaurante precioso Bueno, cafetería era Este Y así varios lugares Hermosillo Oye, la maldición de la enterrosa Todos esos lugares Que dijiste ya no existen Estás como Blade Runner Ups Oigan Este Bueno Llegan a estos lugares Llegan con esta gente A pedirles Bueno ¿Cuánto costó el cortometraje? El corto costó 124 mil pesos Recibimos Como te dije Pues ganamos una convocatoria Con el Instituto Sonorense de Cultura Que es el ¿Cuál? ¿El eficaz? No, el FAPS El FAPS El Fondo de Apoyo A la Producción de Cortometrajes De Sonora Visiones del Desierto Lo ganamos Y nos entregaron 65 mil pesos 65 mil pesos Nos dieron En aquel entonces Bueno, solo la mitad Solamente la mitad Exactamente La otra mitad Tuvimos que pues Son más de 30 empresas Son más de 30 empresas Pero además Hicieron actividades Porque yo me acuerdo Que yo compré boleto Para algo Sí En ese momento Hicimos rifas Hicimos también Este Un fondeo en Kickstarter Este Ah, en Kickstarter También me acuerdo Sí Recibimos apoyos También pues De patrocinadores Apoyos La mayoría En especies De que sabes que No tengo dinero Pero te ayudo Con el catering O te ayudo Con equipo de limpieza Oye mira que el catering No, es un apoyo El catering es fundamental En toda producción Sí, porque algo que la gente Bueno, perdón Si me estoy metiendo En temas de producción Pero algo que la gente No toma en cuenta Es que no solamente Tienes que pagar salarios Actores A Algafer A todos O sea, también tienes Que pagar comidas También tienes que pagar Sueros Porque pues grabando En Hermosillo Te puedes deshidratar Gasolina Este Utilería La cantidad de gasolina Que se gastan Esas cosas, ¿no? Teníamos una van Que nos llevaba A todas las locaciones Y dejaba a todos En sus casas O sea, teníamos que dejarlos Porque acabamos muy tarde ¿No? Exacto Con aguacate, señores Con aguacate Sí, entonces Las tarjetas del Suba Luego, luego Y este corto fue un reto Porque como dijo Suced Este corto Es un caramelo O sea, el rosa Los paletas de colores Así, pastelitos Todo era súper específico Y yo de Suced, quiero una casa rosa Y Suced llorando Pintamos una banca Pintamos una banca En el parque Madero No de las nuevas ¿Verdad? No No de las que acaban De inaugurar Por favor No vayan ustedes A pensar Que estas chicas Andan de vándalas Por las noches Pintando No, pedimos permiso Pedimos permiso O sea Y pintamos la banca De rosa Y nosotros queríamos Volverla a pintar Pues de café Pero a los del parque Les gustó tanto Y como era octubre Y es el mes Pues del cáncer de mama La gente lo veía Y dijeron Ay Una banca Apoyan las campañas Una banca Que apoya Contra el cáncer de mama Y se quedó la banca Así Se quedó Así rosita Se quedó así rosita Pues ya hasta que Remodelaron el parque Pues la quitaron ya Sí, bueno El reto fue ese Entonces ¿No? Sí Fue eso Juntamos el fondo Junto con donativos En especie En efectivo Patrocinios Fuimos a miles de empresas En serio De verdad Fueron demasiadas Fuertas O sea Es una monserga De monsergas Sí, sí, sí Pero también quiero destacar Mucho el apoyo De las casas productoras De aquí Que fue la Fields Y de también Matrecitos Fields Que es una casa productora De Los Ángeles Que la encargada De ahí La productora Es de aquí Y nos apoyó Matrecitos Matrecitos Fields Es de Julián Y es No, no, no Es una señora ya Más grande Este Ella es de aquí Vaya Y conoció el proyecto Y desde Los Ángeles Nos dijo A ver niñas Yo quiero apoyarlas Aquí les va un apoyo ¿No? Entonces hubo mucha Mucha gente De la comunidad de cine Que también se involucró Pues apoyándonos ¿Y quién sale En Lentes Rosas? Bueno pues ¿Quiénes son los actores? Es protagonizado por Kinadi Navarro Es una actriz Cosplayer Y actriz de doblaje Yo pues Estuve con ella Cuando tomábamos Clases de actuación Juntas Y la llegué a ver En escenario Y me encantó Y cuando ganamos Bueno, cuando estábamos Comenzando con lo De la carpeta Yo le dije a su sed Oye, ¿sabes qué? Conozco una chava Que es buenísima En el escenario Y creo yo Que el personaje Embona súper bien En ella O sea, le va Y la neta Hizo un trabajo espectacular Ah, qué bueno La verdad También Gabriel Barajas En el papel de Sergio ¿Por qué me decían ese nombre? Gabriel Barajas También es actor de doblaje Fíjate Y también es cosplayer Es muy talentoso Él hizo el papel de Sergio Lily Smith Pues participó con voz ¿Sale la Lily? Sí, la voz de Lily sale Porque es la mamá Que le llama por teléfono A la hija Por supuesto Ay, la Lili Maravillosa la Lily Un abrazo Y un besote a la Lily Y algo padre Con estos actores Es que empezamos a ensayar Dos meses antes Más o menos Dos, tres meses antes De grabar Y los entrenó Marcos Maitorena Es un coach actoral Director de teatro Muy conocido aquí O sea, ustedes Y ellas tirando nombres Así de Tras, tras Es que hay mucha gente Que se involucró Es que el cine se hace así Pues el cine se hace Con muchísima gente Por todos lados Y tocamos todas las puertas Entonces Marcos nos apoyó Preparando los actores Y cada jueves y martes Creo que se reunían Y durante dos horas Ejercicios Improvisaciones Releer el guión Rehacer cositas Entonces ahí Y aparte En el rodaje Marcos estuvo ahí Supervisando Checando Checando Ayudando O sea, incluso también salió De extra Así también Oigan ¿Y dónde se está viendo? Bueno ¿Dónde no ha estado ya? O sea, verdaderamente Es un corto Que ha viajado mucho Y usted junto con él Sí, claro En tanto como hemos podido No tanto como se puede Por ejemplo Estuvo en Turquía Y en Nigeria Obviamente no fuimos Ni a Turquía Ni a Nigeria ¿Por qué? ¿Está baratito el vuelo? Con puntos Con puntos lo compras Que vendas tu riñón Dice Pues ha ganado En varios lados Estuvo en varios festivales Ganó aquí en Hermosillo En el Festival del Desierto Hace como dos años Sí, en el 2022 Ganó a Mejor Cortometraje Contra la Violencia En el Festival de Cine En el Desierto También estuvo Hace poquito Estuvo en el Festival de Cine De Mujeres en Nigeria Estuvo En Ensenada Estuvo en Tutsón En Guanajuato Representó a Sonora En El Cervantino Y fuimos Ajá Ahí sí, sí fuimos Velas Velas que brotadas ellas También Sí, pero no Estuvo en Los Ángeles Ustedes andaban en todo menos Promoviendo la película Andaban ya las callejoneadas Cantando felizmente Aparte de los festivales Donde ha estado el cortometraje Y en las Cinetecas Que estuvo en la Cineteca de Sonora Y en la de Nogales Este Algo padre que ha tenido el corto Como el cortometraje es lúdico El cortometraje es para jóvenes De hecho A Mery se encargó De que fuera Algo muy amigable Quería preguntar sobre eso Ajá Pero ahorita lo andeamos Más adelante Para hablar de eso Pero sí Aparte de lo que De los festivales Buscamos que estuvieran En escuelas Y se proyectó En algunas escuelas En universidades En secundarias En preparatorias Por lo mismo que dice Sucede Como es un corte Muy juvenil Y el mensaje Pues es algo que Queríamos dirigir Precisamente a este público Pues nos presentamos En la Prepa Kino En la Universidad Kino Unison También En la UES Este Y el año pasado Colaboramos con la policía estatal Ellos tienen un programa Que se llama Promotores de la Paz Es un programa Donde van a escuelas En las periferias O escuelas Alejadas Vaya Y se llevan Pláticas Con psicólogos Obras Todo esto Y se llevaron El cortometraje Entonces estuvieron Un tiempo con ellos Y el cortometraje Se presentaba A veces con la actriz La actriz Es psicóloga Aparte de todo Entonces Ella Hablaba del cortometraje Y hablaba del tema O sea Hablaba de la violencia Entonces Hicimos esto Con el cortometraje Hacerlo No nada más Un corto Sino una experiencia De diálogo Para generar conversación Sí Y que es lo más Complicado Por ponerle Una palabra Que ha salido De esas conversaciones De esos momentos De interacción En las escuelas En las aulas Que ven el corto Y después del momento De silencio En el que nadie Quiere hablar Cuando dicen ¿Quién tiene algo Que decirnos? Ay Yo estoy pensando En tres momentos Muy específicos El primero Fue en el estreno Se estrenó en marzo De 2022 En la Cineteca Sonora Sí Aquí en la Cineteca Sonora Fue el estreno Y el chico Con el que yo estaba saliendo En aquel entonces Que fue al estreno Aparte me dice Oye Te quiero comentar algo Yo ¿Qué pasó? Me dice Ahorita que se proyectó El corto Una niña Se puso a llorar Y yo ¿Cómo una niña? Y él Pues Una niña O sea La vi Creo que tenía unos 12 años Más o menos Y yo me quedé ¿Es en serio Que estaba llorando? Y dijo Sí Estoy bien impresionado Y o sea Pongo esto de ejemplo Porque El cortometraje Tiene Una violencia Muy sutil O sea Sí hay una escena De violencia Pero muy sutil O sea Nada fuerte Nada Muy escandaloso Entonces Yo desde la perspectiva De De guionista Y pues También con todo Lo que me asesoré Con psicólogas Porque se lo comenté A mi psicóloga Me dijo Te das cuenta De que esta niña Se puso a llorar Porque se vio reflejada En lo que estaba viendo Es que ese tipo de cosas Es Ese es el verdadero impacto Del cine El segundo Que todo nos permite Soñar con ser Un Avenger Pero de repente Nos enfrenta Con algo Que muchas veces Ni nosotros mismos Alcanzamos a identificar Hasta que no lo vemos Actuado En 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 la pantalla El segundo momento Fue Cuando nos invitaron A las circularias A hacer Esa proyección Un colectivo femenino De aquí De Hermosillo Nos invitó Con motivo del 8M Creo que fue El año pasado Se me hace Y había Y pues Estábamos en la ronda De preguntas y respuestas Y se levanta Una señora Te estoy hablando De una señora De unos 70 Más o menos 70 años Así Una señora De la tercera edad Que nos dice Que hay Y la señora Empieza a decirnos A mí me gustó mucho Y me hubiera encantado Ver esto Cuando yo era jovencita Y no hubiera pasado Casi 50 años Soportando violencia Y se suelta llorando Se suelta llorando La señora Y yo quiero llorar Con ella Y todas se paran Y la consuela Se pone a llorar Así muy histérica O sea De cómo De cómo Se estuvo En un matrimonio Tan violento O sea Y que dijo Que a ella le hubiera gustado Ver esas historias Y yo Pues con eso Pues felicidades Digo Pobre señora Pobre niña Pero felicidades Porque al final de cuentas Esto habla de que De que Lentes Rosas Es un Es un producto Fílmico Redondo Que tiene Que realmente Tiene una salida Emocional Al público Y que está Y que la gente Lo recibe Lo recibe bien Entonces Por ese lado Pues muchas felicidades Porque no es Cosa menor De hecho El tercer momento Ya para terminar Con esto Fue hace poquito En el uesto Donde estuviste Meto Estaba Hablando con los muchachos Y levanta la mano Un muchacho Y me dice Oye Sin tratar De dar mucho spoiler Es que el final Me parece muy fantasioso Y yo En que sentido Le dije Es que en el final Pues Ella Pues No voy a dar muchos detalles No lo spoilees Es que se me hace muy fantasioso Que ella Haya logrado hacer esto ¿Por qué lo hiciste así? Y yo le dije Te voy a ser sincera Le dije Yo tenía otro final Planeado En un principio Pero cuando se lo llevé A una psicóloga Especializada en violencia Me dijo Amelia Le estás quitando Toda la esperanza A cualquier Víctima de violencia Con el final Que estabas proponiendo Estás diciéndole Que no puede salir de ahí Siempre se puede ir Siempre se puede ir Y siempre debe tener herramientas Para que Todas las mujeres En cualquier situación De violencia En la que se encuentren Familiar Interpareja Todo el tema Fue sorprendente Que me dijera eso Y yo de que Bueno te entiendo O sea entiendo Tu punto de vista Pero O sea yo me asesoré Si quieres que retrate Algo muy crudo Y Así Pues adelante Pero como es un corte juvenil Y yo quiero dar otro tipo De mensaje Pues El final no es ese Yo creo que hay otro Momento también Sí Nosotros fuimos a Itama A dar clases Itama varonil y femenil Es complicado A mí me ha tocado estar A mí me ha tocado dar clases En el Itama En algún momento Hace muchos años Saludos Saludos Betty Estrada Este Cuando yo estaba ahí Y no es No es nada fácil Uno cree que son Chavos que Que están ahí por Flojos No para nada Pero hay unos problemas Ahí si hay problemas Sí exactamente Ahí si hay unas historias Que pudieran salir A ver Historia Alguna historia de terror Del Itama Una y todas Una y todas Qué bueno que fueron Sí Fuimos Entonces Parte de las clases Fue Ay enséñame un corto Ándale maestra Enséñame un corto Y yo bueno a ver No me presumas Enséñame Ándale maestra No hace nada La maestra Pero cuenta la maestra Haz de cuenta si son Sí Pues sí Sí claro Y ya haz de cuenta Que les puse lentes rosas Y eran hombres Todos hombres De 12 a 18 años De 14 a 15 la mayoría ¿Y cuántos se levantaron? No Ninguno Ninguno Todos Pero lo vieron Lo vieron todos Entonces Algo que me llamó Mucho la atención a mí Es que No nada más generaba Un efecto en mujeres Como Amelia ha contado Ellos tienen sus propios Problemas Con la figura materna Con la figura De la novia O sea Algunos de ellos Pues el abandono A veces El engaño Entonces ellos Algunos de ellos Tenían como este problema Con la figura femenina Y les chocó un poco El cortometraje Porque fue ponerse En un lado Que no se pone nunca Entonces Cuando los Cuando los pongo Y platicamos Pues es que Enfrentarte A ese tipo de cosas Claro Porque ellos están acostumbrados A hacer O sea ¿No? Claro Si no Pero eventualmente Eventualmente Todo te alcanza Vaya Entonces Yo vi que se abrieron O sea Yo vi que empezaron A hablar del tema Empezaron a contar cosas Que a mí nunca Me habían contado Y tú Una tomadera de notas Yo así Cuéntame más Ponte como Y cuéntame más Sí Entonces fue muy impresionante Porque fue ver Lo que genera el corto No nada más en mujeres Sino en jóvenes Que viven en contratos Violentos O en contratos Complicados Cuando menos ¿Cómo procesan El tema de la violencia? Porque al final de cuentas Para no caer en el tema De revictimizar Pero tampoco Para caer en un tema De mitigar el impacto Porque Una cosa es que Revictimizas a alguien Sí Y en eso Que tienes que tener cuidado Pero la otra es que No No poder contar La historia Como es Por ese miedo A tú no A tú no convertirte En un agresor Pues Sí Entonces Sí se requiere Un equilibrio Muy fino Muy delgado Para que Para que la película Navegue ¿Cómo le hacen Ustedes Saliendo De De Beijing De 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 Beijing Saliendo Este Mira se me fue Se me fue la idea Saliendo de todos Esos esquemas Para Para llegar A estos puntos Narrativos Pues Yo creo que tiene mucho Que ver con el género Y la Clasificación De tu cortometraje Cuando tú tienes definido El género Y para quién va El público Es tu objetivo Y la historia Está en función De ese público Entonces Si yo quiero Que el público Sean los adultos De tal edad Tal edad Pues a lo mejor Si me voy a hacer Como la violencia Sea más encarnada O los diálogos Más crudos O así O un final Más crudo Más así Porque El adulto Tiene A cierta madurez Para procesar La historia De diferente manera Pero desde el principio Amelia dijo Que era para jóvenes Amelia dijo Que era para un target Juvenil Y toda la historia Estuvo enfocado En ese target Y bueno ¿Y qué te dice El target adulto? Están Pues me ha tocado Pues válgame El día del estreno De Dentes Rosas Había un montón de gente De todas las edades La mayoría pues adultos Estaban impresionados Mucha gente me dijo Que les gustó Que esto fuera abordado Desde la pre-violencia Desde las microagresiones Como dice Suced O sea Estaban muy impresionados Pues la fotografía Que pienso yo Que le quedó preciosa Susana del Toro El arte O sea Fueron puras mujeres En la producción No, no, no Pero las que tomaban Decisiones sí Sí En los puestos directivos Éramos mujeres Ok Por ejemplo Yo como directora Y como guionista Suced como productora Susana del Toro Como directora de fotografía Rebeca Arzac Como continuista Meme Meme García Como pues maquillista Ah sí María Gama María Gama Como vestuarista O sea Realmente Sí tuvimos hombres Que estuvieron en la producción Pero los puestos directivos Los tomamos Las mujeres Para tomar Las decisiones Precisamente Porque es una historia Muy femenina Con un enfoque Femenino Y queríamos Entre todas Pues estar tomando Las decisiones correctas Y algo padre Fue que muchos De nosotras Eran como los primeros Cortometrajes Dirigiendo O sea Tomando decisiones Y cada día Al acabar el rodaje Nos reunían Todas para decir Ok Hicimos esto Nos faltó esto Mañana venimos con esto Había mucha comunicación Día con día Para hacerlo Y Bueno Los tratamientos La producción Las convocatorias Sí El casting El El Ensayos Todo El líder Armando Todo este tema ¿Cómo las transformo A ustedes? Porque una cosa es El proyecto que comienzas Y eres una persona Claro Eres una persona X Que en el momento Que comienzas un proyecto Pero Después de ¿Cuántos meses fueron? Ocho o nueve meses Sí, más o menos De todos estos meses ¿Cómo en qué se convierte En su set Y en qué se convierte Amelia Después de transitar Por ese proyecto Después de estar Pues Echándole Todos los kilos O sea Sangre, sudor y vida A este proyecto Durante esto ¿Cómo las transforma A ustedes En lo personal? Pues Morritas Films Sí, Morritas Films O sea Se establecieron ya Como su productora Como nuestro colectivo Independiente O sea Después de Como casi Todo el crew de Elena También trabajó En Lentes Rosas Y vimos que hacíamos Muy buena mancuerna Que había talento De mujeres sonorenses Que querían hacer cine Decidimos formar Este colectivo Que se llama Morritas Films Este Es un colectivo Que está enfocado En hacer contenidos Enfocados en problemáticas De la mujer De causa social Siempre Y hacemos de todo O sea No nada más Es el grabar un corto Sino por ejemplo Hacemos convivencias De guionistas Que nos reunimos Para leer guiones Y analizarlos Desde la producción La perspectiva de género Desde el apoyo En diferentes Por ejemplo Si hay un guión Dicen Aquí está Cumple con la perspectiva De género Cumple con la logística Se puede grabar Aquí hay gente Que te puede ayudar Así Someten estos proyectos Someten estas ideas Al Ay No se me olvida Hay un test El test de Vectel Vectel Así es Si lo hacemos Si Si pegan la clasificación Bien También Yo he estado Con Aiko Que es una Cineasta de Ciudad de México Que da un laboratorio De perspectiva de género Y de ahí Agarramos más Apoyo de ella ¿No? Si Este Y hacemos esto Y aparte Apoyamos en carpetas Amigas Para revisarlas Para que se metan Más proyectos nuevos Con gente nueva Al rato te voy a Sucede Algo que queremos Algo que queremos aclarar O sea Pueden venir hombres A traernos guiones Para checar también ese tema Porque O sea Se vale que seas hombre Y se vale que quieras escribir Sobre mujeres Y en estos momentos Es importante Si eres un guionista Hombre Pues El test está para eso Pues Precisamente Para 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 que los guiones Sean Bueno Partan de una base De la no violencia Exactamente Porque La violencia Comienza en el guión Pues De darle la vuelta Al machismo A la sexualización En el cine O sea A todo eso Que Que está súper Marcado O sea Yo me acuerdo Me acuerdo muy bien Que cuando Convocamos En otro En otro proyecto Que convocamos a casting Las fotos Que 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 mandaban Así O sea Te acuerdas De que Convocamos De que Estamos buscando Protagonista Para este corto Y las fotos Que nos mandaban Las chicas Hipersexualizadas Súper Hipersexualizadas O sea Creo que ellas No sabían Que eran mujeres Las que O sea Que éramos mujeres En la producción Porque las fotos Que nos mandaban Súper Hipersexualizadas Y eso que te dice Que complicado Lo que te dice Pues Eso que te dice Yo estaba así En la computadora Si Yo estaba Yo estaba impresionada Yo estaba de Que onda con esta foto Y estamos acá Y que hacen En ese tema De decir Oye Ana Carla María Fulanita Fulanita Amiga Mándame otra foto O O de plano Es así No No Eso no Ya cuando hay confianza Nada más Lo hacemos Ya así Si no la tienes Desconocida Pues no Bueno Y como se enfrentan Ustedes Porque como me platican El proyecto Pues fue Se fue dando De una manera Muy orgánica Sí Primeramente entre amigas Fue eso Fue algo que Amigas que hacemos cine Dijimos Hay que hacer algo nuestro Y así fue como surgió Y a partir de ahí Dijimos Nos encantó Trabajar juntas Hay que seguirlo haciendo Y hay que Otra cosa que hacemos Con porritas Es que No nos gusta Que el cine Quede para un nicho En particular O sea A los eventos de cine Van los mismos de cine Y eso no Nos gusta Entonces lo que hacemos Que les iba a preguntar Sobre eso O sea El tema de la promoción Ajá De cómo De cómo Porque muchas veces Ya hiciste Ya hiciste El corto El largo El Ya tienes la película ¿No? Del tamaño que sea Del género que sea Ya la tienes Sí Ya Al fin Ya está lista Y el trabajo difícil Apenas comienza Sí Apenas Que es El Generar Generar Otros espacios Para poder Platicar de la película Para Para promoverla Para todo el tema Generar recursos Para festivalearla Porque festivalearla No es gratis O sea Cuando tú vas a festivalear Un cortometraje La inscripción Al festival Te cuesta ¿En cuánto están Las inscripciones A festivales? Varían O sea Pueden ser desde gratis 100 pesos 2000 pesos 3000 pesos O sea Neta Depende del festival Depende del festival Es el precio Y depende De la competición Entonces tú vas a guardar Ah claro Compitas en cosas distintas Sí Claro Entonces tú tienes que prepararte Para guardar un fondo económico Para esa festivaleada Porque tú tienes dos años Para festivalearlo Dos, tres años Más o menos Es todo el tiempo que tienes Porque después las convocatorias Se cierran Y se cierran Pues Entonces Les ponen Les ponen un límite Sí Claro Se caduca O sea Haz de cuenta que te dicen Se aceptan producciones A partir de 2022 O sea que todo lo que hiciste En 2021 Ya Ya no lo puedes Habrá festivales Que no caduquen Pero son pocos Entonces realmente Tienes dos años Para moverte como loca Y juntar el recurso Pero aparte de los festivales Que ya es algo natural En todo cortometraje Que se hace Nosotros queríamos Llevarlo a la comunidad Fuimos a restaurantes A ponerlo Literalmente En las pantallas Ah que padre Fuimos al Instituto Sonense de la Juventud Y colaboramos con Cinepolis Para hacer funciones gratuitas Hicimos Lo pasaron en Cinepolis En Cinepolis Estuvo así Ah que bien Televisoras de aquí locales Para presentarlo ¿Vinieron a Televisa? No me acuerdo ¿Vinieron a Televisa? Invítenme Invítenme A ver ahorita Todavía Nos pueden invitar Nos pueden invitar Oye Pero sí Hicimos eso Hicimos de que el cine A ver El cine se tiene que hacer Con nuevos públicos Entonces hay que buscar Esos nuevos públicos Gente que nunca se ha acercado Al cine Que venga y sepa Que aquí en Sonora se hace ¿Y cómo lo logras? Eso Haces eventos lúdicos Haces eventos gratuitos Haces ciclos de cortometrajes No solamente Lente Rosas También invitábamos a otros Cortometrajes de otros cineastas Para hacer comunidad Es que es la única manera que hay Pedíamos espacios Pedíamos espacios en restaurantes Y cafeterías Y salas Lugares donde normalmente No hay cine Y decíamos Y decíamos aquí El jueves vendremos Y lo pondremos Y los restaurantes ponían Promociones De Ay El que venga a ver el corto Tiene esta bebida Ah eso está padre Hacíamos sinergia con ellos Ahora ¿Qué pasaba con la gente? Porque una cosa es lo que pasa Con ustedes Después de Del inicio Al final del proyecto ¿Qué pasa con la gente? Al inicio del corto Y al final del corto Sabes que es muy padre Porque en estas funciones Que hicimos afuera O sea Lejanas a la comunidad De gente Que Empresarios Y familias Y así Mucha gente se acercó De Oigan Yo no sabía Que aquí hacía eso ¿En qué te puedo ayudar? Yo tengo mi departamento Tengo mi Mi van Yo tengo mi Mi bocina El apresto O sea Verdaderamente La comunidad aquí Se abrió muy padre Gente que no tenía ni idea Que supo Y quiere Y quiere apoyar O gente que dice Yo tengo un guión O siempre quise aprender Hacen talleres Este O sea Y que los invitamos A la convivencia de guionistas O que así por debajo O sea Oye Te puedo mandar un guión Y que me puedas dar tu opinión Ah sí Por supuesto O sea O por ejemplo Algo que hacemos también en Morritas Es que nos compartimos castings Nos compartimos cursos De que Oigan Este curso Lo está dando Tal persona A 100 pesos Tiene esta trayectoria Se los recomendamos Para que lo tomen Y a quien quiera tomarlo Porque puede ser que O sea Tenemos varias chicas Que dicen Yo quiero dedicarme A arte Yo quiero dedicarme A vestuario Yo quiero dedicarme A fotografía Yo quiero actuar Yo quiero actuar Yo quiero dirigir O sea Yo quiero escribir Entonces Entonces Nos compartimos mucho Pues Castings Masterclases Cursos Talleres Convocatorias También Claro Que eso siempre está De que Oigan aquí viene Para que pongan aquí Sus guiones Y atosigamos O sea Queda un mes Quedan dos semanas Queda una semana Nos juntamos el miércoles Así Entonces Algo aparte que hacemos Es que por ejemplo Por lo mismo que conocemos gente Armamos talleres privados ¿No? Por ejemplo Con Fernando Fernando Hurtado Es un sonidista aquí Muy famoso Muy conocido Fuimos con él Oye Danos un curso A las morritas Si puedes Y él Si te doy precio Y te doy tal día Un intensivo de un día Y así vamos Con conocidos Con amigos Pues Para que nos enseñen Y se vaya generando más y más Oigan Y vamos a alcanzar a ver Lentes Rosas En alguna plataforma ¿Andamos con eso? De hecho Justamente Estábamos platicando Sucede y yo Que la ruta de festivales De Lentes Rosas Ya está por terminar O sea Yo creo Que para finales de año Lentes Rosas Va a llegar A YouTube Algún canal de YouTube O sea Hasta ahora No hay ninguna Plática con alguna plataforma Eso estaría fabuloso Y padrísimo Porque si hay Las convocatorias De las Pues de las distintas Empresas De las distintas Plataformas Para que se sometan Los proyectos A consideración Y ya de ahí Pues se concursa ¿No? Sí, sí, claro No quedan todos Pero Bueno Pues tiene buena Tiene un buen producto ¿No? Ajá Pues sí Lo hemos pensado Primero Lo que quisimos hacer con él Fue ofrecerlo Para programas educativos Que se lo Llevaran Dependencias ¿No? Ya se llevó Algunas Algunas partes En pequeños programas Y ya se quedó ahí Entonces como ya se quedó ahí Dijimos ¿Qué sigue? Pues hay que Hay que subirlo A alguna plataforma Todavía estamos viendo A cuál Estamos en pláticas Todavía Si no YouTube Será otra Pero habrá Para finales de año Esperamos que ya esté En digital Ya esté disponible Para que la gente Lo pueda ver Cuando quiera Ya fuera de festival ¿Y qué pasa? Y bueno Me gustan esas historias La verdad es que me gustan Esas historias De los amigos Que se ponen A armar Que se Se lanzan Al vacío De un proyecto Porque Hacer una peli Es eso Lanzarse al vacío Con amigos Y ver Cómo Uno Las amistades Sobreviven Sí Correcto En eso Es donde Tienes que tomar Decisiones Y tienes que tomar Decisiones Sí Oye No Amelia No puede ser Así Porque Por las razones Que quieras Porque no hay luz Porque no hay permiso Porque no tenemos La herramienta Porque lo que sea Porque tienes tres pesos Yo creo que Si tuvimos Playitos fuertes Si tuvimos Playitos fuertes Por lo económico Definitivamente O sea Tanto en lentes rosas Como Acabamos de grabar Un corto Que se llama El baile de Carmen Que también lo escribió Amelia Este Y lo dirigí yo Y además Trabajas A qué horas Y hago doblaje También Eso es todo Ajá Sí llegamos A tener siempre El problema del dinero ¿No? O sea De que Es que mi yo no es así Y yo Sí Pero no tenemos El dinero Hay que adaptarnos Sí Pero no puedo conseguir Los siete caballos blancos Que quieres Es imposible Sí Pues sí llegamos a tener Luego nos pasaron mil cosas Siempre pasa algo En un rodaje Siempre Este Entonces sí Pero siempre hemos Sabido hablar No siento yo Siempre hemos podido Anteponer el Esto es trabajo Aquí te tengo que decir Lo que te tengo que decir Y aquí va a ser duro Y aquí va a ser grosero Pero ya Acabando el rodaje Ya perdón Está bien Te quiero mucho Mi amiga Después de que se mataron Los tacos de reconciliación Nunca fallan Ese es un antiguo remedio sonorense Los tacos Pero yo creo que es eso Yo creo que Un rodaje Es estresante Porque implica Muchas horas De trabajo Hablamos de 12 15 horas A veces Hablamos de calor De estrés De preocupación De todo eso Entonces A veces Pues el carácter De un artista Se choca ¿No? Y hay pleitos Pero yo creo que Hay que ser profesional ¿No? Entonces yo creo que Eso es lo que nos ha salvado Hasta ahora De que Hemos dejado que Los problemas Que surgen en un rodaje Por el estrés Afecten lo profesional ¿No? Entonces Al menos Yo nunca he tenido Problema con eso ¿No? Yo siempre Yo siempre Procuro cerrar bien Los rodajes De Hubo problemas Hubo pleitos Hubo todo No importa Pero vamos caminando Exactamente Las pizzas no faltaron Exactamente Ya quien se quede Con el rencor Pues ya Ya es problema De ellos Se nos acabó el tiempo Pero la invitación Que había Para que regresen Y seguir platicando No nada más De Lentes Rosas Que esperamos Que todo mundo Tenga la oportunidad De irla a ver En algún momento Sino del resto De los proyectos Que estén desarrollando A través de Morritas Morritas Films Me encantó Me encantó Ese nombre Regístrenlo Te dije Regístrenlo Regístrenlo Morras Regístrenlo Te dije que el nombre Era curado La verdad Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Sused Amelia La verdad Un gusto Tenerlas La verdad Un gusto Gracias a ti Muchas gracias Jaloma Gracias No 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 La verdad Es un verdadero gusto Y solamente Me queda recordarles Que después De que este Programa Se transmite en teleabierta Lo pueden encontrar En el canal De youtube Y en el resto De las plataformas Donde usted Revisa sus podcasts Y bueno Pues esto es todo Yo soy Luis Jaloma Esto fue Guachapori En Televisa Sonora Hasta la próxima Tenerlas Tenerlas Tenerlas